Música Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame Bueno, acá venía caminando para ir a pescar pejerrey Acá están los muchachos El Toto acaba de sacar Terrible, pero terrible chuchazo Lo va a pesar y lo va a devolver seguramente Así que vamos a firmar toda la secuencia Para que traigo el posacaño Ah, pero no tiene pila Lo van a pesar Con el... Oh, ¿qué le pasó, boludo? Ahí está, ahí está, ahí va, ahí va No, está midiendo mal Sí, está midiendo mal Tienes que apagarlo y volver a prender Apagalo Ahora volver a prender Pará Que ahora cuando te da el kilo Ahí enganchalo, eso Ahí está, guacho Todo suelto Dale Casi nueve kilos No, espectacular Tremendo Casi nueve kilos Miren lo que es Tremendo chucho No importa, dale, vos tenelo Vos tenelo, vos tenelo Soltalo Soltalo Listo Dale, Agustín, saca foto No, pesa más Sí, porque la está pesando más Casi nueve kilos No, 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 casi nueve kilos Sacate foto Sacale foto nueve kilos, boludo Hola, papá Dale, dale Que no le da el brazo Dale, dale Guarda con la chusa Guarda con la chusa No, la pinta No, le da la chusa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por dónde lo vas a sacar? Cojo con esas piedras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo voy a filmar cuando viene. Tranquilo que tiene un 3-0. 2-5. Ah. ¿Por dónde lo vas a sacar? Acá. Se va a subir una caja. ¿No? A ver, a ver... si lo puedo agarrar subiendolo. A ver... se está yendo para allá ¿no? Ahí veo la... ahí veo la... hay veo la tanza. Cuál está, cuál está... Te van metiendo en el hogar. Todavía está revivo. No importa. Dejalo. todavía le falta a ver si lo puedo agarrar si lo veo si lo veo donde está allá está ahí lo vi ahí tenés el chicote se enoja bueno ahí vamos de acá lo estoy viendo si, 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 igual no te voy solamente lo estoy teniendo ahí está, ahí está eso es donde se va a enojar intento traerlo para acá de hecho lo manoteo acá no es uno, no? si, si, si espectacular ahí está, algo peleando arriba a ver si lo puedo ver ahí está, ahí viene, viene, viene eso, ahí está, ahí está ahí lo tenés, ahí lo tenés ojo con la chuza listo, listo, listo ya lo tenés, ya lo tenés ahí no, 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 no está está tranquilo, ya está tranquilo acá ya lo tengo ya lo tiene, lo tiene, lo tiene yo no lo estoy, no te lo estoy agarrando quedate tranquilo que solamente estoy apoyando en la mano sí, está robado no, está de vuelta voy a decir qué le falta a ver yo solamente te estoy sosteniendo nomás no estoy tironeando ni nada ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, agarralo de arriba ojo Toto, yo te estoy ayudando acá, agarralo de arriba, eso, agarralo de ahí arriba eso, ahí está, ahí está vamos a ayudarlo acá, al muchacho, agarradito de la pena a ver, para que yo estoy filmando, estoy complicado, apoyalo en la piedra mejor sí, pero, para uy, pesa, pesa, pesa apoyalo ahí, en la piedra eso, ahí está, ahora pasate para acá no sé, pero alguien molesta ahí, ahí levantan eso guarda que pesa guacho pasa para arriba para que se desenganchó la línea cuánto pesa otro más este es un poquito más chico un poquito más chico Ahora lo voy a pisar y se los voy a mostrar Guarda ¿Quién se quedó de los dos? Todos La pinza Lo agarramos justo Justito, justito los agarré a ustedes sacándolos Pasame la pinza que corto la mano ¿Hace rato están? Hace una hora No, una hora Lo que hizo fue cortarle el anzuelo ¿Cortáselo de nuevo ahí? Es lo que quiero, pero se metió Sacate la foto ¿Qué es lo más importante? El anzuelo lo escupe Marda de vuelta ¿Voló? No, listo Sacate la foto Ahí lo va a subir Pará, pará que se saca la foto ¡Ahora! 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 Prendela primero, venga 6 kilos para que no clava, 6 kilos 735 Espectacular, bien eh Toto, querés tenerle la caña que así lo firmó Despacio Bueno, ahí va la devolución Espectacular Bien, nada, bus Ahí se va el agua Toda la gente ahí Está cansado, está cansado Ahí se va Está cansadito, va a recuperar fuerza Y se va eso Felicitaciones Gracias Bueno, otro más Otro chucho más Acá Vamos a filmarlo Vamos a ver Mirá que lindo Hermoso Espectacular, hermoso Hoy es el día Hoy están Espectacular Con un poco de peje Con un poco de peje Que le di hace un ratito Y el chipirón Y el chipirón Con buena carne Bien, espectacular ¿Cuál es tu nombre? Luciano Luciano A ver, muestre, muestre Muestre bien Estoy tratando de sacar el ancho Sí, sí, sí Está Eso, ahí está Mirá Bueno, listo Espectacular, eh Ahí va con la devolución Y todo Arriba de los 5 Debe estar Fácil Dejále, amigo No tardes Que me canso ¿Ya está? ¿Listo? Al agua, nomás Ahí está el lequeando Sí, sí, sí Ahí se va Se va a escuchar De la otra playa Anto 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 ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien O sea No tardes No tardes O sea Sólo Lo